Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Y para ti Conmigo De no partes Yo te amo No te olvido Ven Por si Día amor, aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo, ya no soy tu Naila Música Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Aquí conmigo Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Pues lo mejor Que así te fueras Música Música Si el límite De nuestra vista Es la inmensidad Del cielo El límite Lo pusiste tú Cuando anunciaste Tu partida Música Yo no sé Que decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más No puedo más Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Vuelve Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Vuelve conmigo Hazlo por mí Decide tú Vuelve Vuelve Si quieres Vuelve Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Vuelve No puedo más Vuelve conmigo Porque temo un fracaso, ya no sé, decide tú Vuelve conmigo, decide tú, algo por mí, decide tú Vuelvo si quieres, no puedo más, la soledad me va a matar Vuelve conmigo, decide tú Vuelve conmigo, decide tú Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Sé que ya la extraño tanto, tanto le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Aunque lo nieces, algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes, no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí, te hará extrañarme Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, algo de mí, te hará extrañarme Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas, te trata mal Y con tu sufrimiento, él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Después que te he enredado con mentiras Pero tus ojos no pueden verme Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Y yo que sueño conpreso Tengo que ver que te mu Questivo Tengo que ver No llores por él, él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él, yo fui su amigo y sé que solo se burlaba De tu amor, no llores por él, debes saber que existe alguien que te quiere De verdad, que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soñó El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soñó El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él, no llores por él, no llores por él Por él, debes saber que existe alguien que te quiere, de verdad Que da la vida si es preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti, soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti, soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Música 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 ¿Qué importa que me digan que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiéreme Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Si tú eres todo lo que tengo para mí La vida de mi Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver A mi amor, que se ha ido para nunca más ver O emagre del profundo Me gusta la extraño tanto, 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 tanto y tanto Gracias.